bueno amigos mío aquí en casita finalizada la cacería el día de hoy todo muy muy entretenida salió mucho conejo literal era una plaga de conejos que en esta parte sólo dan permiso una vez al año así que nos llaman para literalmente va a controlar una plaga de conejos así que nada amigos pero les guste el vídeo que entretenido hay muy buenas pillas así que no un saludo suscríbanse compartanlo y apoyenme con un like nos vemos a esto van a ser los que vamos a llevar chocodayán salsalero negrito loco pepe tablina shakira rosita juanita a macos de puerto y vamos saliendo ya con los regalones vamos a darle vamos a darle a ayudar tenis y está por estos lados aquí mucho mucho ah ah yo me quedo por aquí por aquí ya 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 Ahí es el primero nomás Allá, allá, allá Ya, la mochila Acá hay otro, no va Allá el conejo, mira la princesa Uy, la princesa lo lleva, tío 5, 6, 6, 6 yeah Víjate como... Oigan, no, aquí no es su guerra Ay Dios, nomás Ciclón, viejo nomás Aquí hay una cortadita, quédate por ahí nomás ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gonzalo! Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás ¡Alla! 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 ¡Esta es la regalona! ¿Está bien? No es mala Este está por este lado Uy, choco feo vea Quebrado venía huellando por este lado quebrado venía, a la ¡Alla! ¡Alla! Viene para acá. A la mora. A la mora. A la leña. No sé si hay leña. Ahí lo miraron. Abajo. Cayeron casi al agua, Gonzalo. Cayeron al agua. Ahí vamos a poner. Si no tiene como saltar ustedes. El conejo. Ahí va el conejo. ¡Salo! ¡Salo! Aquí lo pillaron, lo pillaron ahí en las patas. Ahí abajo, Gonzalo, mira. El zarzalero. Lo tiene aquí abajo. Lo tiene. No, no, no. Más abajo, Gonzalo. Más abajo, Gonzalo. Lo tiene la cuchilla. Más abajo, Gonzalo. Ahí, ahí para abajo. Ahí para abajo. Ahí para el lado derecho tuyo. Ahí, ahí. Lo tiene casi al agua. Fíjate en el perro en el amarillo. Si la tenía la cuchilla con el... Fíjate en el perro en el amarillo, Max. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, caesón! ¡Vamos, caesón! ¡Vamos, caesón! ¡Vamos, caesón! ¡Vamos, caesón! ¡Va! ¡Va como la chucha para adelante! Conejos tienen que ir más para adelante, loco. Tío Quito, cánese más para adelante nomás. ¡Ay, rubia nomás! ¡Quítalo, polígrafo! ¡No, no, 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 no! ¡Pasó! 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 Aquí, 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 aquí. Choco, choco, choco. Choco, 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 choco. ¡Ahí va! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Carsal, carsal! ¡Carsal! Aquí, 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 aquí. ¡Carsal! ¡Carsal! Fíjese para allá, no, para fuera, para fuera. ¡Falco! ¡Falco! Las cosas que nos pasaba allá. si están todos para allá aquí 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 Sofía ya mandate Llaman a ti, lágralo, lágralo Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, se metió acá Acá Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? El mismo ¿Dónde salió Sofía? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¡Allá! El conejo salió solo ¿Pero eso venía de allá? No, no ¡Aquí, aquí, aquí, papi! ¿A dónde se fue? Se fue para atrás Píllate un perro, culiao ¿Sí? 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 ¡Buena, amor, buena! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Wau! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Anímale, para allá, para que los perros busquen para allá! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tilín! viene por la huella Chilin Chilin aquí, aquí aquí ahí va, ahí va aquí va, estoy con más para acá viene el conejo, para la punta para acá viene el conejo, para la punta ya más nati, sube no los pillan va a volver, va a volver va a volver no volvió nada lo pilló la rueda lo pilló, o se metió un tubo uno de dos aquí vieron ocho ahí vea donde estaba metida venía una perra a pasar con huella esa es la pelusa, ese es el conejo aquí lo pillaron aquí lo pillaron aquí, aquí, aquí ahí, métete para mí pónenle ojo ahí abajito Maxi pónenle ojo Maxi ¿te vas a guardar? sí, sí, rápido apure que me estaban encarando en la huella ay, 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 ay la pata ay, ay, ay ay, ay 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 ya, ay, ay, ay ya se tiró lo quito lo voy a quitar, loco, porque necesito los cuantos de razón toma al lado oye, yo lo saco ya en el agua ya el Maxi, ya sacó uno Acá, más, quito, oiga, hay uno al ladito abajo, ahí, del canal. Ahí, al ladito abajo. ¿Qué es? Ahí ya va a subir. ¿Qué es? ¡Mira la puta! ¿Ya? Ya. ¿Estás finito? El oso se mete en el otro. Ah, me echó un poquito de agua. ¡Cala! ¡Ah, se chuparon! ¡Fue, conejo! ¡Harto! ¡Fue, conejo! ¡Fue, conejo! ¡Harto! ¡Oye, nano! ¡Nano! Aquí lo pillaron, pu... Ya. ...mire, quita. ¡Nano! ¡Saca, saca! ¡Ah, se le va a asustar! ¡Puede, sí! ¡Anda, la perra pintadita con esto! ¡Ah! ¡Se le va a asustar! ¡Oye, nano! ¿Y por qué no contesta? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡El perro culiano anda perdido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tíratele a esa agua! ¡Déjalo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No es que la perra culiano lo muerde esa agua! ¡Es la perra pintadita! ¡Es la perra pintadita! ¡¿Pero alguien se la lleva para allá? ¡No, es la perra! ¡Lo quitaste! ¡Sí! ¡Yo anda llorando el perro del nano con y cuando se va a pasar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nicolata! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Viste? Y lo va a perder el perro. ¡Acuérdate, no! Se entomió la pelucita. Así que la vamos a llegar a leer la mochila. Javi. Fíjate. ¡Cca, cuéntanos, cuéntanos! ¡Kayén, cuéntanos! Fíjate, cuéntanos. Fie que tu eresself primero que te quiero. Viena, viena loko. ¡Viena loko! para que un viejo no va buena, buena mira allá va solo el conejo ya se hace elia ya que paso elia anda a verlo, para allá no tiene a donde allá lo van corriendo todas ellas no se le metió para allá elia y era el mismo que se hayan de casa pero no era ojo no se le metió aquí lo cortearon aquí lo corteó el potente aquí aquí ahí lo pillaron ahí lo pillaron ahí lo pillaron la banana loco bebe loco bebe loco bebe aquí aquí va aquí va ahí va lo pillaron aquí lo pillaron lo pillaron aquí lo pillaron oigan los chavos ahí lo tomó su mano ahí lo tomó su mano ahí lo tomó su mano y lo grabaste y lo grabaste y 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